El Hospital Gineco-Pediátrico Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un importante incremento en cuanto a los nacimientos prematuros, así como también en los partos en general, situación que es calificada como algo normal durante estos meses, así lo informó el director del nosocomio. Rafael Leobardo Apodaca señaló que en los meses de julio, agosto y septiembre se da este fenómeno, para lo cual se encuentra con la infraestructura necesaria para atender la demanda. Históricamente, siempre estos meses de lo que es agosto, septiembre y octubre, hay un incremento de nacimiento. El número de partos, el número de nacimientos se incrementan en estas épocas, siempre, históricamente. Por lo tanto, esto repercute obviamente a que incremente históricamente también en estos meses los nacimientos de niños prematuros. Y para mejorar la atención en este sentido, pero sin dar muchos detalles, el director del Hospital Gineco-Pediátrico señaló que se han autorizado una serie de proyectos de remodelación en distintas áreas y de nueva creación, sobre todo referente a áreas neonatal y de terapia intensiva para adultos. Sí, están contemplados. Nosotros, de hecho, vamos a contar en meses próximos con áreas, nuevas áreas para mejorar la atención. Las áreas que ya tenemos, pues, se van a mejorar áreas y crear áreas donde podamos tener una mejor atención de calidad. Son proyectos, algunos ya están bien encaminados, otros ya están autorizados. Son áreas para la atención del recién nacido y para la atención de la emergencia obstétrica. En cuanto al bebé prematuro que había sido trasladado a este neosocomio del Hospital General, tras la polémica que se diera sobre la presencia de una supuesta bacteria, se informó que estuvo internado por 10 días, en donde se realizaron diversos estudios y se comprobó que no presentaba alguna bacteria, ganando peso y durante su estancia fue dado de alta. Nosotros, como todo derecho viente, tenemos que recibirlo para dar su atención. Él llegó con nosotros, duró 10 días. Su diagnóstico era por ser prematuro. No llegó, o sea, no era un embarazo de 9 meses. Se le hicieron todos los estudios, como todo niño que llega aquí con nosotros, se hace todo el protocolo que ya está establecido, donde se le hacen una serie de análisis de sangre, de orina, todo, para buscar primero en qué condiciones llega, si había algún dato para pensar en que trajera alguna infección o sepsis, que le llamamos. Con imágenes y edición de Francisco Ayala, para las Noticias, Alfredo Padilla.